¡Hola! Deja el show ¡Hola! ¡Aquí estamos nosotras! Bueno, y hoy estamos a lunes y vamos a ir todas al viejo San Juan nos estamos esperando por un bus para que nos lleve porque los taxis aquí están muy caros, entonces nos vamos a ir en bus, entonces estamos aquí esperando el bus Ya estamos en el bus y vamos para el viejo San Juan y se quedan ne Jay ¡Ah, está bien que ha dejado la vibra! ¡Ah! ¿Me pongo atrás? ¡Ay si! ¡Mira! ¿Cómo terminan de allí? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Oh yeah! ¡Eh! Y se vino la lluvia, se vino la lluvia. No nos queremos mojar, ninguno se quiere mojar. Estamos como en un trencito, encima estamos en el bus, y nos va a dejar en el morro. Entonces sigue en el morro. Bueno, la cosa que nos deja en el morro sigue chispeando. Ya no está lloviendo, pero está chispeando. Entonces, está mojado. Todo aquí está mojado. Ya nos mojamos todas. Y ya estamos todas, todas mojadas. Bueno, tampoco voy a exagerar. Mi mamá sí está muy mojada, pero nos subimos al trencito ese, nos subimos al trencito ese, y se vino la lluvia, así muy fuerte. Ahorita, ah sí, ahorita ya paró, o sea, sigue chispeando, pero ya vamos a disfrutar. Gracias. Vamos a disfrutar nuestro día en viejo San Juan. Como que quiere salir el sol, pero, pero no sé, no sé. Tiene miedo. Tiene miedo de salir. Que sea al sol, por favor. Muchas palomas, muchas palomas. Mi mamá tomándose fotos. Y ya nos vamos porque la lluvia viene, se va, regresa, se va. Entonces, lástima que, sí, para las fotos. Lástima que nos tocó un día, un día de lluvia y ya nos vamos. De lluvia, pero sí muy bonito. Trajo muchos recuerdos. Porque estuvimos muchas veces aquí en Puerto Rico, aquí en viejo San Juan, y verdad, cada lugar que uno ve trae muchos recuerdos. Bonitos recuerdos, que ya estuvimos una vez aquí hace muchos años. Yo sí lo recuerdo mucho. Porque tú estaba más chiquita, venías más chiquita, pero hemos pasado momentos muy lindos acá. También yo he venido una noche aquí a un party. A perrear, ¿no? Mi mamá, yo siempre le pregunté, yo le pregunté, ma, ¿tú has perreado? Y me dijo, una vez con tu papá, en viejo San Juan, ¿no? En una vez, oh sí, sí. Castandra, tú no te olvidas de nada. Sí, yo me acuerdo. Pero muy bonito. La verdad, mira, estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí nuevamente y compartiendo con toda la familia Suárez. Un lugar súper, súper bonito. Yo quiero regresar, sí, para tomar fotos porque de verdad que es muy lindo. Es como, aquí es foto de Instagram. Foto de Instagram. Sí o no. Y vamos a traer el sol de Aruba. Vamos a traer el sol de Aruba. Que haya mucho sol para que las fotos brillan mucho. Porque la verdad, un día con mucha lluvia y... Pero lo pasamos bien. Sí, rico. Aventura. Es algo, una aventura. ¿No le enseñaste cómo estoy de mojada? Ahí ven, listo. Mira. Mira mi pantalón. Está mojada. Está mojada. Para sentar en el trenecito. Y bueno, aquí lo estamos pasando bien. Aventureando con las chicas cuadras. Miren qué bonito. En serio, cada esquina, cada rincón es muy bonito. Mi tío ya está allá afuera esperándonos o por una parte. El Señor Frogs nos está esperando. Entonces está como que apúrense. Terminamos el viejo San Juan. Estamos en Miramar. Si no estoy mal. Estamos buscando dónde comer. Estamos buscando un buffet que eligieron a mi tío. Que aquí hay un buffet rico. Entonces, en eso estamos. Bueno, así que ya estamos en Plaza Las Américas. Entonces, ahora vamos a comer. Y aquí se está comiendo. Vamos a comer. Vamos a comer. Mamá está pidiendo la comida por ahí. Bueno, todos están pidiendo comida por ahí. ¿Es el del techo azul? No, no, no. ¿Es el del techo azul? No, 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 no. No, 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 no. ¿Es el del techo azul? Ah, no, 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 no. Bueno, así que estoy intentando de quitarme el candy jam jam jam. Pero no va. En serio, quitarse el candy jam jam es imposible. Con mis cejas que se ven. Entonces, ya estamos en el hotel. Son las 12.21. Entonces, ya nos vamos a dormir. Estuvimos todo el día afuera. Pero fue un día divertido de esos días que... Para recordar. Sí. Vamos a emitir a él y dice que es un día de aventura. Un día para recordar. Es verdad. Entonces, sí, nos mojamos y todo y corrimos. Pero lo pasamos muy bien con las chicas. Entonces, que pasen buenas noches. Entonces, mañana, según, tenemos la reunión. Y me dice Fanny y ellas como, y si no viene nadie. Pues si viene. Estamos nosotras para apoyarte. Dicen las primas, bueno, no, si no viene nadie, ya son ellas. Ellas vienen. Ellas son las que van a tomar foto conmigo. Pero sí. Entonces, que pasen buenas noches. ¿Quieres decir algo? Sí, ¿no? Veo con cara que quieras decir. Venga, no. Venga, por favor. Venga, adiós. Entonces, que pasen buenas noches. Y nos vemos en el vlog de mañana.